sí 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 estoy perdida y vamos a tener las clases de cárnico sí porque va a ser la mortadela y les mandé también ya la parte teórica entonces va a arrancar con un pan y en el intermedio se va a ser la mortadela ya y entonces bueno ya como ya más o menos conocen aquí es una cuchara por dos libras vamos a arrancar con la parte de mañana mortadela hoy mortadela hoy mortadela mañana chorizo mañana si les va a dar un poco teórico ahora sólo va a ser solo práctico acá está el acá está lo que te decía como es de cristina que aparte se hace la parte de la parte con levadura por ejemplo aquí no está ni un litro siquiera de levadura está más o menos unos 300 mililitros con levadura y con un poco de azúcar y como ven que cuando crece ya la levadura cuando se hace burbujas es cuando ya se le puede utilizar se le puede aplicar es como recuerdo el recuerdo no vamos a trabajar con esta parte de la levadura la amasado hacia adentro que ya les he indicado ahí en la en cárnicos también se hace amasado también se amasa la la mezcla si acaso ya después vamos a la a la parte de la vamos a trabajar con mortadela pavo también tengo aquí un poco de crianza de pavo esta es masa base pero vamos a acamparear el ingrediente en el tema de hacer para cachos y entonces luego desde que se le va vamos a hacer el la mortadela no y la prueba les va a tomar de los de las diapositivas y unas cosas más que tengo que enviarles por ejemplo tengo que enviarles carnes dfd que es la carne dry primero la pce pálida seca y exudativa la carne dfd todo eso es un tema de calidad de la carne unas normativas también están incluidas las normas dine se trabaja con dos normas dine una para materias primas cárnicas y otra para productos cárnicos en la mezcla de mortadela vamos a trabajar con aquí tenemos la otra parte de agua tibia para poder que leude bien el pan en la parte de mortadela en la parte de chorizo vamos a trabajar para acidificar con vinagre como conservante también funciona a la vez en la mortadela vamos a trabajar en cambio con sales minerales como conservantes también les voy a dar entre los conservantes de cárnicos tenemos fosfatos, carrageninas tenemos también estos fosfatos, estas carrageninas son más para aglutinantes más que conservantes son negativos aglutinantes tenemos de los conservantes en cambio tenemos sales minerales sorbato de potasio también sirve también en los cárnicos pero más se utiliza las sales de nitrito acá si bien es cierto el nitrito o los nitratos que se utilizan las sales de nitrito en exceso son cancerígenas son en todo como dicen en grados permitidos por las industrias alimenticias todo en cárnicos se trabaja con normas INE y CODES entonces tengo que pasarles también un poco de guías de trabajo vamos a hacer solo de productos la mortadela y el chorizo pero hay muchos más en todo caso les debe pasar fórmulas y la prueba para que ustedes la resuelvan hay pastel mexicano hay también queso de chancho entre los productos Tati pues dame un vaso para el huevo y el chorizo y el chorizo un huevo la mitad para el barniz y la otra mitad para acá para suavizar un poco la mesa ¿Han entrado solo los del C o también están los del B creo que los dos grupos habían quedado en este tema de crónicos incompletos y estamos del B ingeniero buenas noches y el tema de cereales ¿Cómo quedó con ustedes? también me parece que salió la propia Stephanie ¿Y qué pasó con los ingenieros? prefiero dejar que ustedes se gradúen y evitar cualquier otro mal comentario mi deber como director académico es solucionar los problemas más que que otra cosa ya si los profesores por razones internas salen o cualquier cosa lo único que toca hacer es tomar la cátedra o terminar de alguna manera el tema de panes o también por el oveja estamos ya casi terminando la mezcla yo trabajo con un poco de manteca al final para que no se pegue la mezcla para dejarle leudar y lo que voy a dejar de no ocupo de toda la harina que tengo es porque también voy a hacer vueltas y sacar aquí los ganchos ya con esto ya puedo poner a reudar en una cita en una parte caliente y todo lo tal ya ya ahí se está amasado ahora le abrigamos acá la masa para prender el el horno no hay no 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 a ver una consulta como venía conduciendo la prueba la va a tomar en base a estas dos clases así es, en base a las dos clases y en base al tema teórico que lo que alcance a dar y tiene que leer las iniciativas INEN y lo que es carne de FD y PC ¿y cuándo se haría la prueba? les va a mandar por whatsapp la prueba ah ya listo por correo o por whatsapp ya listo, gracias y con las notas que hayan tenido que están en la plataforma de Cármicos esto se completa a ver vamos a hacer ahora la mezcla o la masa cárnica hay dos tipos de embutidos crudos y cocidos este va a ser uno de los embutidos cocinados escaldado específicamente vamos a trabajar con un pavo media libra de pavo tenemos pimiento a veces es parecido este producto al pastel mexicano porque el pastel mexicano se trabaja con un poco de grasa de ser y ají porque bueno a los mexicanos todos les gusta con ají pero es muy parecida a la mortadela de pavo al pastel mexicano tenemos aquí pimiento sal de especies tenemos cúrcuma y también es una sal con hierbas que tengo aquí una sal marina esas dos básicamente entonces el proceso es bastante sencillo hay dos formas de hacer la mortadela por cierto tú puedes hacer con una mortadela cocinada y después como está cocinada el caldo de pollo podría decir lo picas y lo mezclas con los con los ingredientes ahí suele utilizarse un poco de agüita de remolacha un poco de gelatina sin sabor se pone en un molde y se coja como el paté ese es el un método ese es el un método vamos a hacer el otro método el escaldado ¿cómo se hace el escaldado? hacemos cruda con la masa con esta parte cruda la masa cárnica y posteriormente con la masa hacemos el escaldado con el embutido con la masa cárnica ya embutido entonces vamos a utilizar estas cantidades de sal más o menos una cuchara aquí tenemos media cucharada de cúrcuma y media cucharada de sal con especies o sea con hierbas pimiento y eso básicamente ahí pueden agregarle más cosas en cárnicos se gana bastante con hielo por ejemplo eso vamos a agregar aquí hielo uno son de los o sea cuando ganamos con agua o sea pero agua con hielo o con vinagre ahí estamos ganando los costos en cárnicos con aglutinantes con emulsionantes a veces trabaja con un poco de harina a veces trabaja con fosfatos con carragenines eso también si me está faltando la parte de materias primas o sea de conservantes cárnicos también les voy a enviar entonces eso básicamente son los ingredientes básicos de esta masa cárnica los métodos de conservación ustedes ya lo conocen la gran mayoría aplican los mismos métodos de cada de las otras de las otras tecnologías ¿qué métodos de conservación tenemos? a ver tomemos la lección un poquito ¿qué métodos de conservación tenemos en la industria de alimentos de alimentos? la pausterización ingeniero buenas noches la pausterización ya es un método térmico dale hay métodos térmicos ¿qué otros métodos también hay? congelo la ciencia también va a tomar en cuenta la participación los químicos químicos ya por ejemplo voy a mandar a ¿cómo es? a la al molinets todos los ingredientes repito pimiento sal cúrcuma sal con especies y el pavo a ver los químicos tenemos químicos por el tema del pH por ejemplo tenemos ácidos y básicos como los microorganismos soportan sólo como es pH más bien fisiológicos como nosotros son como seres vivos entonces ¿cómo les matamos? acidificando mientras más ácido el pH más nos estamos eliminando microorganismos pero también podemos afectar sabores así que tampoco podemos hacer muy ácido por eso la utilización del ácido acético el vinagre es un conservante el ácido cítrico otro conservante ácido ascórbico aunque también es vitamina C de las sales minerales de los alcalinos tenemos el bicarbonato de sodio el sorbato de potasio las sales de nitrito entre otras ¿qué otro método nos está faltando de conservación? la deshidratación es otro otro método también térmico entre los métodos térmicos tenemos deshidratación posterización esterilización escaldado también el que vamos a utilizar ahora es un escaldado por ejemplo el ahumado el ahumado ¿cómo? la congelación la ultracongelación la ultracongelación la congelación la refrigeración el ahumado el ahumado es un método químico porque estamos metiendo hay dos formas de ahumar una natural con humo como un humo de como quien dice de lo que vamos a hacer la parrilla de carbón o con humo químico también hay como inyectando humo nos está faltando un método más el embasado el embasado el embasado el vacío de conservación también esterilización hay uno que se están olvidando y que aplicamos bastante y que todos quieren hacer proyectos con eso ¿cuál será? de conservación la mermelada conservación en azúcar ajá todo el mundo quiere hacer mermeladas aquí ¿será o no será cierto? compotas mermeladas almíbares todo eso es conservación en azúcar lo mismo menos el de la el de la parte de azúcar aplicamos en cárnicos salados no sé si ustedes han trabajado con salados de pernil se puede secar la carne del pernil por varias horas y meses se trabaja entre los curados tenemos el salami ¿qué otro cárnico puede conocer que sea el curado? el jamón sí sí de cierta manera sí el jamón y el pernil también se cura la carne deshidratada la carne deshidratada el pescado para ser bastante también curado ya en España se trabaja bastante con los hay bastantes diferentes salami peperoni entre otros ya estos estos productos se trabaja no con cualquier corte de carne por si acaso con cuál corte de carne se trabaja es que por ahí algún rato han conocido de estos porque es bueno porque cárnicos se trabaja con diferentes cortes de carne por ejemplo la panceta con ese se trabaja lo que es el salami y el peperoni el qué más los despojos de cerdo qué embutido se puede hacer con los despojos de cerdo nada segura los nuggets pero esos son de ah los nuggets también miren pero los nuggets hay una cosa se hasta los hasta los huesos se mezclan entonces es como una molienda de todo el que se trabaja con los despojos de cerdo es el queso de chancho se utiliza aprovecha bastante las patas y la cabeza porque podemos tener colágenos bueno ahí tenemos nuestra mezcla de la mortadela pueden ver que la la coloración lo ha gracias a que lo tuvo podría ser la cúrcuma y el pimiento es una buena coloración ¿cómo se realizó la mezcla para hacerla homogénea? todo todo la máquina que es la buena aunque es un procesador de alimentos normal en la industria ya utilizan cúteres pero aquí utilicé un procesador de alimentos normal para que no se mezcle con la harina del pan voy a lavarme las manos estoy con la mano de los pan por eso preparator ¿sabe? 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 Entonces, aquí tenemos un poquito, este, algunos tipos de colágeno para embutir. Este es, este de más chiquitos para salchichas. También tengo otro chiquito. Este es de, este es de plástico. Este es de tripa. Ah. A la tripa. Esta vamos a utilizar para mortadera. Esta de aquí. Se carga el embutidor y se atrapa y se logra esto. ¿Cómo pueden curar? Pueden comprar tripa en el mercado. Pueden hacerla secar al sol durante el día. Lavarla, claro, primero. Mi primer proceso es lavarla en aguasales. Luego secarla al sol durante un día. 24 a 48 horas. Y ya pueden después utilizarla la tripa. Claro que esta es un poco maltratada porque ya es de la empresa. Pero esa es una forma que pueden utilizarla para atraparte. Fatal. Ahora voy a llenar la mezcla. Con. Llenamos el embutidor manual. Este es un embutidor manual. Ahí no lleva la gelatina sin sabor. Este no. El que es con gelatina sin sabor es en molde. Y el que y el y la mortadela es cocida. Este es con. Estamos trabajando con mortadela cruda. Se podría decir así. Son dos métodos. Este va a ser escaldado después. Son dos métodos. También les va a pasar las guías de práctica. Si no les queda lo hacen los informes. Los dos informes también van a hacer nota, ¿no? Tanto del chorizo como de la mortadela. Son dos métodos. Si no les queda en la muerte. Allá. Es completamente. resto. Completo. ¿Veis? 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 Luego cogemos la tripita y debemos hasta el fondo ponerlo. Digamos que hasta donde se llena para luego cortar la mezcla. Tratar de que el llenado sea uniforme. A veces es más fácil llenar cantidades pequeñas. Gracias. 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 ¿Qué les parece? ¿Rendidor no? ¿Dónde puedo conseguir la tripa que tiene Inge? ¿No? Ya les digo que sí se puede conseguir en el mercado y si se puede tratar. Pero también hay empresas que la venden. Ya hagamos un corte, creo. Vamos a hacer un corte, ya. Vamos a hacer un corte, ya. empresa de, es que esa trabaja en Yuris. Se robó. De cierta manera para regalarme. De ahí que me parece que sí hay empresas también de plásticos que de empaques que sí proveen de esto. Inge, una consulta. Precisamente tenemos que hacerlo de pavo o podemos utilizar pollo. A ver, ustedes pueden hacer mortadela con carne de res, con pollo y con cerdos como les decía, con el pastel mexicano. Claro, la tripa de natural la que se puede conseguir en el mercado es un poco más grande. En mortadela, si es que le hacen con molde cocinado, la misma mezcla pero con pollo cocinado. Ahí pueden hacer con botella. Una botella de agua. Ahí le pueden empacar. Ya es también ya cuestión también un poco de ingenio. Una vez que aprenden como quien dice la la técnica ya puede haber varias otras formas de solucionarlo. porque esta tripa también se la mortadela también se puede hacer con esto como ¿han hecho alguna vez un un relleno de carne en plástico? ¿Prensando manualmente? Con un plástico normal. Le podemos hacer con fin de plástico. Le enrollamos diría y le presionamos. Exacto. Le enrollamos le prensamos y le escaldamos. Claro que ahí no se puede comer obviamente la envoltura. Pero el efecto en la carne va a ser el mismo. una fundita de bolas se puede en el bonais ya ahí llegamos otra ahí se salió un poquito más pequeña ya le vamos a extraerlo del tubo o le mandamos a mi asistente ya he adquirido más habilidad antes me llenaba de antes antes se llenaba de como quien dice un poco de lo que es de huecos o sea de aire eso es lo que no debe pasar pero con el tiempo con la práctica se adquiere más habilidad en el embutido y le sale así como me salió ahora casi perfecto preguntas en general chorizo o mortadella con el chorizo dice bueno el chorizo voy a utilizar una conservación ácida en realidad es primero un chorizo tradicional aprendido en aprendido en guaranda porque los chorizos son se podría decir que son como típicos longaniza colombiana chorizos de por aquí y de por allá este es guarandey que vamos a utilizar esta práctica a ver para conservar ahí vamos a utilizar el que sería el vinagre originalmente el chorizo se lo hace con chicha sí y y se se deja curar un poco la carne en sal eso es lo que ahorita se está haciendo por eso lo vamos a hacer mañana hay que dejar un poco curando la carne en sal pero solamente con sal dije o en agua sal y aquí el escaldado es más o menos un herbol sí y de ahí si quieren completarlo pueden freír o lo pueden empacar y dejar para para completar la la cocción se podría decir en otro en otro proceso pues estos estos productos son precocidos otros son cocidos totalmente otros son crudos ahí en los embutidos tenemos esos tres tipos los que se trabajan precocidos los que se trabajan cocidos los que se trabajan frutos o curados en esta fórmula como cuántos días se puede consumir dejar ahí a poder consumirse ahorita no estoy utilizando conservantes es una limitante pero congelada la carne si puede durar largo tiempo congelada ahí refrigerada tiene menor duración obviamente ahí si no pasará de una semana o 15 días pero congelada si podría durar hasta un mes lo que pasa es que no estamos utilizando conservantes congelada 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 Gracias. 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 Para escaldarle, para que no se reviente la tripa. Es que, pues, sí suele pasar también que se revienta la tripa. Bueno, también porque no entra en la olla, ¿no? Miren la masa cómo creció. Qué bonito. Exactamente. Hasta mientras hacemos la tripa, por eso que pueden trabajar dos productos, ¿no? Bueno, y bueno, en las clases con los compadres chicos del C, siempre trabajé dos productos. Ponemos, por eso guardé un poco de harina, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, pero. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer los dobleces. Es como la masa de hojalde en cacho. Como la masa de hojalde. Entendemos. Hacemos los dobleces.